¡Bienvenidas, Andrea! ¡Bienvenido! ¡Hay una casilla muy bien! ¡Hola! ¡Buen días! ¿Cómo estamos? ¡Bien muy bonito! Gracias, gracias, gracias. Hola! ¡Hola! 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 ¡Hola, hola! Encantada. ¡Hace más usted, por favor! Me llamó Meluisa y quedé atrapada en la ignorancia. En mi casa, nadie leía. Los libros estaban de adorno. Éramos expertos en los más famosos videojuegos. Pero en la vida, para poder avanzar y defenderme, precisé de muchos conocimientos que no tenía. Y no voy de seguir adiando. Ahora siento que perdí mucho tiempo. Por eso, siempre que por, leo. ¿Y sabéis para qué? Para poder llegar a ese paraíso que se llama conocimiento.